Muy temprano me llevó a la cruz, como siempre, a golpes e insultos. Recuerdo su boca llena de odio y rogándole a Dios por qué no me había llevado con él el día que nací. ¿Sí? Ella, señorita. ¿Qué le pasó a la niña? Fíjese nada más que anoche llegó muy tarde y yo creo que ya. No llore, yo la voy a ayudar. Estas cosas son muy desagradables. Espere aquí. Gracias, señorita. Entra, mocosa. Anda, quítate los calzones. Y decidí seguirles el juego, nada más para ver la cara que iba a poner mi madre cuando el doctor le dijera que yo era virgen. Anda, súbete. Acuéstate. Dice la madre que ella cree que la mocosa ya no es virgen. ¿Y quién lo es? Dice la madre que ella creó. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Bajate y viste te! Lo siento, señora. Su hija ya no es una niña. ¡Ay, Dios mío! Lo ve. Es un engendro. ¡Ay, qué culpas estaré pagando, Dios mío! ¿Qué he hecho para que me castigues así? Pero vas a ver, llegando a la casa te voy a matar. ¡Canija, muchacha! Ya no me pegues porque te devuelvo los golpes. Te mato, Antonia. ¡Te mato! Ey, el degenerado ese fue el que me rompió. El caso es que a mamá no le echó mentiras. Yo ya no era virgen. Y la madriza no me la quitó nadie.